hola amigos de youtube hoy en nuestro nuevo vídeo hablando de microsoft edge hoy vamos a enseñarle cómo en el modo lectura vamos a poner una línea focal ya que tenemos el modo lectura puesto si no sabemos lo hacemos aquí si es la primera vez en este vídeo lo hacemos aquí y le damos donde dice reading preferencia de lecturas entonces le damos aquí esto lo que va a hacer es enfocarse solamente en una línea este en 3 si hubiera más se enfocar como pueden ver este haría más cuando estamos leyendo se puntualiza más le hemos más enfocado no nos distraemos es un buen método para leer a lo que le gusten también enfocado en una zona área determinada muy eficiente y se comprendería el mensaje es cuanto a eso para desactivarlo volvemos y le damos y listo ya tenemos nuestro modo de lectura como antes desactivarlo por completo se desactiva por completo vuelve el navegador a su modo normal es cuanto a esto si tienen dudas o comentario por favor comentarla debajo del vídeo